Nosotros nos hemos reunido como personas que pensamos más o menos igual contra la violencia y hemos decidido hacernos las calaveras, porque eso significa la muerte. Y cada vez que yo veo en la tele o en otro lugar es muerte, solamente muerte, muerte. Nosotros con esta máscara queremos decir basta, basta de muerte, ya no. Nosotros merecemos vida, queremos vida, queremos días mejores, no muerte. Es por eso que no he puesto estas calacas o estas calaveras que nos llaman. Es que que acabe esto, ¿no? La violencia, porque me duele así, como humanidad me duele. No como hombre, macho, lo que sea, sino como humanidad, como ser humano que vive esta tierra. A mí me duele realmente esto que está pasando, me duele. Y yo no quiero eso para mi hijo o para nadie. No es que seamos muy pocos los que pensemos así, hay un montón. Sino que la sociedad hace que a los hombres nos hagan... Por ejemplo, hay un personaje pocholo, señor. El pocholo es el peor personaje que ha debido aparecer. Porque yo en mi casa hago todo con mi esposa, no pensando que soy mujer o hombre. Si hay que lavar, yo lavo. Si hay que cocinar, yo cocino. Si hay que agarrar al bebé, yo agarro. ¿Pero qué? Entonces, eso la gente me dice, son un pocholo, mis amigos. Entonces, la sociedad misma se encarga de hacerte sentir mal. Y yo creo que por eso es que la gente, los hombres, no participan en esta marcha. Pero yo estoy seguro que hay muchas más personas, muchos más hombres que podrían participar. Es la sociedad la que nos coarta. La sociedad la que nos agarra y nos dice, oye, ¿cómo vas a hacer estas cosas? En realidad, la sociedad patriarcal, ¿no es cierto? Esa sociedad que piensa que la mujer tiene que hacer todo. La mujer tiene un rol específico, la cocina, el bebé, todo eso. Pero también habemos hombres que también hacemos esto. Porque no pensamos en roles, sino pensamos en un bienestar de nuestro hijo. Eso sería para mí. Gracias. 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 Gracias.